Bueno, estamos teniendo vigilancia en los pasos que tenemos aquí, los que tienen más fluidez de personas, de visitantes. Y hasta ahorita tenemos identificados tres personas de ahí del lado de Tamaulipas, particularmente de Tampico. Pero aquí los compañeros traen fotos, traen con qué identificar a las personas esas. Y en caso de que vengan aquí, si no hacen nada, si vienen únicamente de paseo, si van pasando, obvio, no podemos tenerlos. Pero ya si delinquen, entonces sí se va a hacer la detención. Los compañeros por ahí se les proporcionó fotos de dichas personas y yo espero tener resultados.